El motivo de esta conferencia de prensa es dar a conocer que iniciamos de manera formal las pláticas para la conformación de una coalición electoral rumbo al 2023, donde habremos de elegir a la o al titular del Ejecutivo del Estado de México. Creemos que la exigencia social, lo que recogimos en la pasada marcha del día domingo, es que los partidos políticos estamos obligados a anteponer el interés general, y particularmente en el Estado de México, la entidad más poblada de nuestro país. Sin duda alguna, el sector social independiente, la sociedad civil organizada, nos exige construir un polo opositor a Morena y sus aliados. Estamos obligados a construir un proyecto político que genere mejores condiciones de vida para las y los mexiquenses.